Soy Ernesto Rufo, me tocó en el año 89 bregar allá en nuestra Baja California por la gubernatura, lo hice también por la alcaldía de Senada poquito antes, pero narrarles que en esa lead política por ahí me acompañaba mi buen amigo Oscar Vega Marín, él pues le tocó en el gobierno municipal de Tijuana ser regidor y acompañar tantas cosas que hemos vivido que hoy pues me atrevo a pedirles su consideración para que Oscar pueda ser contemplado como un diputado del partido para que nos ayude a hacer lo necesario, los retos que particularmente ocupan a nuestro México en esta próxima legislatura en la Cámara de Diputados en el año 15, en esta lead que nos tiene a todos enfocados para luchar juntos. Oscar Vega. Compañeros panistas, les habla Alejandro González Alcocer, conozco a Oscar Vega Marín desde 1988 y estoy convencido de que es nuestra mejor opción para diputado federal en las próximas elecciones. Yo conozco el trabajo de Oscar Vega desde aquella fecha que llegó él entusiasmado por la lucha democrática en la acción nacional cuando no se pensaba en conseguir nada y a través de sus cargos públicos que ha desempeñado con toda prestancia y con toda rectitud. Por eso es, creo yo, nuestra mejor opción como diputado federal. Apóyalo en el proceso interno este 22 de febrero. Pongamos todos juntos nuestros valores en acción. Compañeros panistas, amigas y amigos, con mucho gusto les habla Eugenio Lordwin y lo hago en esta ocasión porque quiero platicarles de una persona que está ahorita siendo propuesta para que sea nuestro candidato a diputado federal plurinominal. Estoy hablando de una persona que conozco ya hace algunos kilómetros de nuestras mutuas vidas en donde lo he visto yo trabajar tanto en un gobierno municipal como en un gobierno estatal como en un gobierno federal, todos con una gran entrega basado en qué? En los valores que tenemos como panistas, en el compromiso que tenemos de cumplir con nuestro deber como se marca en el partido. Y además, Oscar Vega Marín es de quien estoy hablando. Y esta persona ahora viene también con un suplente, también que tenemos mucho gusto en conocer, Carlos Flores Vázquez, que también ha trabajado dentro de gobiernos municipales y estatales pero también ha sido siempre un panista de ejemplo. Y ahora, el próximo 22 de febrero, compañeras y compañeros panistas, pongamos todos juntos nuestros valores en acción. Amigas y amigos panistas, les habla José Guadalupe Osuna Millán para compartirles que conozco a Oscar Vega desde hace ya más de 20 años. Él fue regidor del Ayuntamiento de Tijuana cuando yo fui presidente municipal y como gobernador del estado me tocó verlo desarrollarse como secretario de Educación y como secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por eso, yo creo firmemente que Oscar Vega es la mejor opción para candidato a diputado federal. Les pido su apoyo el próximo 22 de febrero. Pongamos todos nuestros valores en acción.